Pero sigo aquí pendiente de todo. Olga, cuando quieras. Bueno, ante todo, buenas tardes. Sé que la hora es difícil, pero el tema que nos reúne merece que estemos todos aquí. Mi nombre es Olga Fernández, soy la responsable de los proyectos de formación de economía digital en San Petel. Este proyecto, en el que estamos ahora mismo inmersos, forma parte de uno de los proyectos de formación de economía digital de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Concretamente, os damos la bienvenida a la Ruta 3. Se trata de una nueva ruta, ya llevamos dos. Y en esta vamos a hablar de cómo definir la infraestructura necesaria para la transformación digital de vuestros negocios. Básicamente, ¿de qué vamos a hablar en esta ruta? Bueno, pues en esta ruta vamos a hablar de equipos, vamos a hablar de cloud, de software, de seguridad, de cómo conseguir que las compras que hagan nuestros clientes sean seguras. Y, en definitiva, vamos a hablar de infraestructura que, bueno, aunque pueda sonar una palabra algo rimbombante y algo compleja, creo que es importante que definamos y asentemos bien cuáles son nuestras necesidades para que realmente tengamos una infraestructura apropiada a lo que realmente nuestro negocio necesita. Y yo creo que aquí, además, contamos con muy buenos profesionales que nos van a acompañar esta tarde y que nos van a dar muchas referencias y, sobre todo, van a adaptar muy bien todo el discurso y todo lo que contemos a las necesidades de las empresas que estáis aquí participando. Nos interesa mucho saber vuestra opinión y nos interesa también muchísimo poder afinar con lo que os vamos a contar para que realmente os resulte de utilidad a vuestros negocios y podáis ponerlo en práctica lo antes posible. Por eso hemos llamado a esta serie de webinars, los hemos llamado a hoja de ruta, porque al final lo que queremos es eso, que tengáis al final una hoja de ruta para vuestros negocios. Concretamente, el webinar de hoy, que se llama Infraestructura Básica para que tu negocio funcione, lo va a impartir y comparte con nosotros la tarde Manuel Villalobos. Es un ingeniero técnico de telecomunicación y CEO de superingenieros, que se trata de un estudio de ingeniería y también un centro de formación especializada. Pero antes de comenzar con Manuel, le voy a dar paso a Francisco Cousinot. Francisco Cousinot es responsable de Andalucía Emprende, porque tenemos la suerte en esta ruta formativa de no solo contar con estos ponentes de dilatada experiencia, que nos van a aportar tanto, sino también contar con el apoyo de los técnicos de Andalucía Emprende, que van a ofrecer tutorizaciones al finalizar la ruta a todas las empresas y a las personas que estáis participando. Francisco, si te parece, te doy paso y nos cuentas tú un poco cómo podrían solicitar esta tutorización especializada y personalizada a las personas que están participando en el webinar. Gracias, Olga. Bueno, como dice Olga, yo soy Francisco Cousinot. Buenas tardes, yo soy el responsable de servicios de emprendedores de Andalucía Emprende y venimos en las otras dos rutas, pues prestando servicios de apoyo un poco a sesiones de tutorización, a la implantación de un poco lo que la formación se está viniendo a dar a cabo. En este caso, en el tema de infraestructura, sobre todo nos centraremos un poco, mostraros un poco qué posibles ayudas o líneas de financiación podéis tener, sobre todo para adquirir esas infraestructuras necesarias a la hora de llevar a cabo estos servicios. Entonces, cualquier ayuda pública que haya, o financiación, microcréditos, etc., que puedan estar en disposición de las empresas, sobre todo para la implantación de este tipo de servicios, pues nos podéis solicitar una tutoría y nosotros os podríamos decir un poco cómo acceder a ella o incluso si de cualquiera de las otras dos rutas anteriores tuvierais dudas con el plan de actuación y necesitáis apoyo para lo que es la implantación, pues os podemos también prestar ayuda igualmente. Si queréis ahora, en el chat os voy a dejar el enlace para que podáis solicitarlo el formulario y cualquiera de nuestros técnicos, en el momento que vosotros nos mandéis el formulario, nuestros técnicos se pondrán en contacto con vosotros, os darán cita y os atenderán gustosamente para ayudaros un poco a este enrevesado, que parece, ¿no?, al principio de la digitalización, mundo de digitalización, pues hacerlo un poquito más accesible y que tengáis más posibilidades de llegar hasta él. Gracias. Pues muchas gracias, Francisco. La verdad es que, bueno, me gustaría animaros a que solicitéis las tutorizaciones porque realmente los resultados han sido muy buenos y sobre todo lo interesante es la personalización, ¿no?, de realmente qué necesitáis, qué os interesa. Bueno, como bien ha dicho Francisco, pues tiene muchísima información sobre ayudas y tal que creo que es bastante interesante para las personas que estáis aquí participando y, bueno, porque al final todo nos viene bien, ¿no?, esa pequeña ayuda para poner en marcha nuestros negocios, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar esta tarde si nuestro negocio necesita un servidor físico o necesita un servidor en la nube. Vamos a hablar de si necesitamos, por ejemplo, equipos de sobremesa o es mejor apañarnos con tablets o con cualquier otro tipo de dispositivos. ¿Qué tipo de software son básicos para nuestra empresa y qué tipo de software existe que podemos utilizar que tiene el rendimiento preciso para lo que nosotros lo vamos a utilizar y no necesitamos a veces hacer grandes adquisiciones. Y básicamente yo creo que, voy a callarme ya, le voy a dar paso a Manuel porque es muy importante que él nos ayude a elegir de verdad qué es lo que realmente tenemos que implementar en nuestros negocios y en nuestras empresas y sobre todo, bueno, pues gastarlo justo y que realmente todo esto tengamos el máximo rendimiento con el gasto necesario y sea un gasto eficiente. Manuel, adelante y muchas gracias. Estupendo, pues gracias Olga, sobre todo por el preámbulo y la presentación de esta sesión, de este webinar. Y bueno, pues os doy yo ahora la bienvenida a este décimo webinar, como bien ha dicho Olga, titulado Infraestructuras básicas en el campo de las tecnologías de la información, que son las famosas siglas TI, para que tu negocio funcione. Y bueno, con el webinar, con la sesión de hoy, comenzamos, también como ha comentado Olga, la ruta tercera, es denominada definiendo la infraestructura necesaria para llevar a tu negocio hacia lo digital. Por lo tanto, ahora vamos a comenzar definiendo qué es una infraestructura IT, es decir, una infraestructura tecnológica en el ámbito de aplicación de nuestro negocio y viendo las principales características básicas, así como un resumen, un global, de lo que sería todo el proceso de principio a fin. Bueno, ya en los próximos webinars de esta tercera ruta, mis compañeros se adentrarán en temas más específicos, pues como ciberseguridad y compra online segura. Digamos que este webinar es, de principio a fin, como decía, algo básico, genérico, en el que tomar conciencia real de nuestro negocio y llevarlo a cabo. Bueno, antes de seguir, comenzar ya con el contenido, como bien ha dicho Olga, pues yo me llamo Manuel Villalobos, soy ingeniero técnico de telecomunicación y, bueno, principalmente me dedico a impartir formaciones, tanto en modalidad online como presencial, y a realizar certificaciones y proyectos de ingeniería, de la empresa que soy socio fundador, superingeniero, y bueno, también realizo colaboraciones con mi colegio, de ingenieros de telecomunicación y con la Universidad de Havana. Precisamente, dada la experiencia al crear mi propia empresa, por la cual llevo ya cinco años, y bueno, de hecho, aprovecho para decir, nosotros comenzamos en 2015, casi 2016, becados en un centro CADE en Málaga, en la sede que tiene el Parque Tecnológico, así que os contaré mi experiencia al respecto. Y, bueno, pues lo que decía, en base a esa experiencia y haber recibido pequeñas píldoras formativas como esta, haber realizado también cursos, formaciones, pues os iré comentando los aspectos fundamentales y necesarios sobre la infraestructura para el negocio que tenéis o que estáis con la idea de tener, para que sea el adecuado, el más óptimo posible. Bueno, pues si os parece, comenzamos con el contenido e iré parando cada cierto tiempo. Bueno, pues si tenéis alguna duda, algún comentario que queráis aportar. Bien, pues el objeto de este webinar, ya adentrándonos en el contenido, son los cuatro objetivos que estáis viendo. Empezaremos estructurando el modelo de negocio y comprobando su viabilidad. Seguiremos definiendo ya la infraestructura que necesitemos según ese modelo de negocio para continuar desarrollando la infraestructura. Y terminaremos comentando un par de aspectos sobre la aplicabilidad de todo esto en el negocio. A priori, a ver, puede parecer esto un poco ambiguo, tedioso, pero nada más lejos de la realidad. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Bueno, pues aquí tenéis el índice para que podáis ir viendo un poquito más en detalle cada apartado que vamos a tratar. En el primer apartado, bueno, estructuración del modelo de negocio. Vamos a ver cómo se hace una correcta definición del producto o servicio. Si es viable comercialmente, si es viable técnicamente, cómo detecto, cuál es mi competencia, qué es esto del famoso valor añadido y un poco, un par de tips sobre el testeo del producto o servicio. El segundo apartado va a ser la infraestructura necesaria. ¿Qué es realmente esto de una infraestructura? Si hay que planteárselo con detalle, con detenimiento, dedicar un cierto tiempo, cuáles son los principales elementos físicos, los elementos digitales y un poco cómo se organiza todo esto. El tercer apartado que vamos a ver se denomina desarrollo de la infraestructura. Es decir, pues la compra de esos elementos físicos, su configuración y su puesta en marcha, adquirir también los elementos digitales y vamos a ver un par de comentarios sobre la configuración técnica de esos mismos elementos digitales. Y finalizaremos con la aplicabilidad. Utilización en la infraestructura en beneficio del modelo de negocio. Es decir, una vez que hemos creado toda esta infraestructura, como veremos, esto va a requerir un esfuerzo, una inversión, tanto económica como en tiempo, pues una vez que la tenemos, saber aplicarla bien para que nuestro negocio salga beneficiado. Porque si no, al final, pues no habrá valido la pena, ¿vale? No valdrá de nada. Y también comentaremos el famoso feedback, la retroalimentación, que es bastante, bastante importante. Bien. Si no estás en internet, no existes. Os hago esta pequeña reflexión. Que nuestro negocio tenga una identidad digital acorde a su modelo y adaptada a su target de clientes, es de vital importancia para conseguir el éxito comercial. Es decir, ser visible y activo en Google, redes sociales, diversas plataformas telemáticas, poseer habilidades online, es esencial para casi todo modelo de negocio. ¿Esto qué va a suponer? Pues una transformación y aprendizaje digital. Obviamente, quien ya posea previamente estas habilidades online y tenga experiencia y destreza en herramientas digitales, pues la transformación y el aprendizaje le supondrán menos tiempo y esfuerzo que al que no posea previamente estas destrezas. Este es un concepto que nos guste más o nos guste menos. Hay que concebirlo y tenerlo muy claro. Es decir, debemos aparecer en Google. Es el escaparate de los tiempos actuales. En la década de los 90, incluso a principios del 2000, cuando queríamos comprar un producto o contratar un servicio, ¿qué hacíamos? Bueno, pues lo típico, ¿no? Es decir, íbamos a la calle, a las correspondientes tiendas, centros comerciales, físicamente nos desplazábamos hacia allí y ahí estaban los comerciales del establecimiento que nos informaban de las características del producto y nos asesoraban en comprar uno u otro. Bien, esto lleva ya un tiempo, como intuiréis, que no es así. Actualmente, cuando queremos un producto o servicio, ¿qué hacemos? Pues googleamos, es decir, buscamos en Google, YouTube, etc. Y, permitidme la expresión coloquial del gremio, bicheamos por la red comparando unos productos con otros, leyendo opiniones de usuarios que lo han comprado, etc. Claro que siguen existiendo las tiendas físicas, pero estas, si os paráis a pensar un momento en ello, han cambiado también su manera de tratar al cliente, adaptándose a esta nueva realidad, a esta transformación digital. Es decir, antes uno, pues, bueno, iba a un establecimiento comercial, vamos a poner un ejemplo, a comprar una televisión, y, bueno, pues los comerciales generalmente nos avasallaban, pues, recomendando comprar una u otra, íbamos con el desconocimiento de las características, de cuál era mejor, peor, etc. Y ahora no, ahora cuando vamos, si es que vamos físicamente y no la compramos directamente online, pues ya vamos con una idea preconcebida y previamente hemos investigado por internet. Es decir, antes éramos lo que se denomina compradores pasivos, nos tenían que vender el producto, y ahora, con la transformación digital, no. Ahora somos compradores activos y directamente vamos nosotros a ese producto, ya sea mediante la compra online o la compra física. Bueno, pues, por este y muchos otros motivos, ya no hay necesidad de tener un local físico para vender nuestro producto o servicio. Ese local va a ser sustituido por la infraestructura TI que vamos a detallar, ¿vale? Infraestructura tecnológica. Es más, hoy en día, quien tiene un local físico, además, va a tener que poseer este tipo de infraestructura para poder estar presente y activo en internet. Bueno, pues, dicho esto, vamos a comenzar con la estructuración del modelo de negocio. Bueno, aquí estamos en el origen de nuestro negocio. Es decir, la idea que tenemos en mente de comercializar y vender, bueno, a cuantas más personas mejor, obvio. Podrá ser un producto o un servicio. Es decir, un servicio como, por ejemplo, una instalación, un soporte técnico, una redacción de documentación, etcétera. O un producto que generalmente, aunque, bueno, hay caso y caso, es más sencillo. Es decir, el usuario, nuestro cliente, pues, compra dicho producto, se le envía, se recibe y listo. A ver, en ambos casos, hay que definir exactamente qué tipo de servicio y producto vamos a ofrecer. Es decir, conocer sus puntos fuertes y débiles. si creemos que nuestro servicio producto no tiene puntos débiles, es que no hemos pensado aún lo suficiente en ello. Os lo digo por experiencia. Y cuando me refiero a conocer los puntos fuertes y débiles, esto no es de cara a la galería, o sea, de cara a nuestros potenciales clientes, que ahora hablaremos de ellos ni nada de eso. Es respecto a nosotros mismos como definición interna nuestra de, bueno, realmente qué es lo que voy a ofrecer como servicio, el producto que voy a vender, esto hay que destacarlo porque es su punto fuerte, esto realmente, bueno, no se oculta, ¿no? pero tampoco se promociona, no se destaca en los puntos débiles. Entonces, creo que una cosa muy importante es que nosotros mismos, ante nuestro propio producto, tenemos que ser fieles y críticos con nosotros mismos para conocerlo, ¿vale? No hay ningún producto ni servicio que sea maravilloso, que todo sea punto fuerte, que, como se dice, se vaya a vender solo, no, ¿vale? Ya os digo que si os parece así es que todavía hay que indagar más y pensar más en ello. ¿Es viable comercialmente? Una vez que tenemos claro que vamos a comercializar, pues, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una aplicación móvil o prestar el servicio de crear una página web, etcétera, el ejemplo que queráis, algo, cosas comunes, ¿no? Pues hay que plantearse la viabilidad comercial, es decir, ¿existe la necesidad en el mercado? ¿Se trata de un producto o servicio ya existente o es nuevo? Y, insisto, si vemos que el producto o el servicio es nuevo, a priori, retrocedemos y vamos a seguir con este pequeño estudio de mercado e investigación comercial para ver si de verdad es nuevo o es que nosotros no hemos dado con empresas, ¿no? Que proporcionen ya este producto o este servicio. Es decir, se trata de algo que, digamos, las personas, nosotros, los usuarios, todos como potenciales clientes de ese producto, de ese servicio, vamos a necesitar sí o sí, si se trata de algo así, pues siempre, hombre, la venta es más sencilla, por ejemplo, una nevera, una televisión, un móvil, ¿vale? Etcétera. O se trata de algo con lo que podemos vivir sin ello. Hay que plantearse en qué apartado está nuestro producto o servicio. Si estamos en el caso en el que es algo que podemos vivir sin ello, hay que crear la necesidad. ¿Vale? Esto supongo que lo habréis escuchado más de una vez. Bueno, si no se necesita, se crea la necesidad. Claro, eso es así. También digo que es muy fácil decirlo teóricamente, pero aplicarlo, ponerlo en práctica, pues es bastante más complejo, ¿no? A ver, el ejemplo claro que yo siempre pongo de esto es la telefonía móvil, ¿vale? O las tarjetas bancarias. A ver, en los 80 y medio de los 90 había personas que no tenían ni teléfono fijo, ¿vale? Y por supuesto no había teléfono móvil. Y actualmente niños de 10 años tienen un móvil casi mejor, ¿vale? O mejor que el que podemos tener todos nosotros. Entonces, el móvil se ha convertido hoy en día en un artículo, en un producto de primera necesidad. Y precisamente no se vende a precios de primera necesidad. Y, no sé si habéis caído en esto, siendo detallista, insisto, artículo producto de primera necesidad no se vende como tal precio, ¿vale? Pero es que encima, aparte de estar vendiéndonos el producto, es decir, el propio móvil, también nos están vendiendo el servicio. Es decir, la tarifa asociada a ese móvil con la operadora X de Teleco, ¿vale? Por eso, ese negocio es redondo, ¿vale? A ver, yo siempre aquí pongo otro símil que creo que se asemeja bastante al tema de crear la necesidad y es ¿quién de vosotros tiene coche o tiene moto? ¿Quién de vosotros tiene su propio coche, su propio vehículo, su propia moto? Pues seguramente estaréis pensando, bueno, pues claro, pues todos, ¿no? Así todos tenéis coche, moto, a ver, yo soy el primero que tiene coche pero pregunto ¿por qué realmente? Bueno, pues porque hace mucho tiempo sé que veo la necesidad, ¿vale? Es decir, se puede vivir sin vehículo propio, uno se puede desplazar y viajar en transporte público pero la necesidad de esa comodidad pues también hace que el coche hoy en día puede ser un producto de casi de primera necesidad si no de primera necesidad, ¿vale? Os comento otro símil yo en mi empresa, el superingeniero pues también sobre todo somos centro certificado de KNX que es un sistema domótico y hacemos proyectos de domótica y bueno, pues con el tema de la vivienda inteligente pues ocurre lo mismo, claro que se puede vivir sin una vivienda automatizada por supuesto antiguamente vivíamos sin aire acondicionado y hoy en día es casi impensable la vivienda que no tiene aire acondicionado pues el tema de la domótica es lo mismo cuando uno prueba una vivienda que está automatizada que te ahorra tiempo diario te ahorra consumo gasto de energía veo un remoto desde el móvil ah pues me he dejado esta luz o vas en tu rutina diaria viviendo con escenas ¿no? que es la ejecución de manera simultánea de varias acciones una vez que uno pasa unos meses viviendo en una casa domotizada es muy complicado volver atrás y vivir en una vivienda convencional bueno pues ahí es cuando se empieza a crear la necesidad ¿no? digamos que cuando uno prueba lo bueno hablando coloquialmente es muy difícil volver atrás es como cuando uno se acostumbra a vivir con aire acondicionado pues ponte un verano un invierno ¿no? sin aire acondicionado o sin calefacción bueno pues crea la necesidad ¿vale? si no la hay del producto o servicio que queremos vender vamos al target de cliente ¿cuál es el target de cliente? aquí podemos diferenciar sexo edad nivel cultural nivel económico etcétera es decir debemos tener muy claro hacia qué tipo de público va a ir dirigido nuestro producto o servicio es decir no es lo mismo la experiencia de compra pues de una persona que tenga 20 años a una persona que tenga 50 años o bueno si no es por edad pues de una persona que domine las tecnologías a otra persona que no las domine etcétera tenemos que definir bien nuestro target de clientes ¿y cómo consigo? ¿cómo consigo esos potenciales clientes? pues tan sencillo como saber dónde están esos potenciales clientes e ir nosotros a publicitar y ofertar nuestro producto o servicio por ejemplo si mi producto es una aplicación para el móvil ¿vale? pues bueno cuyo público objetivo defino mi target van a ser adolescentes pues puedo publicitarlo por ejemplo en la red social TikTok que está ahora de moda o en Instagram pero sin embargo si la media de edad de la compra de los posibles o futuros compradores de mi aplicación bueno pues no sé son de 40 por ejemplo 40 años hacia adelante pues puedo publicitarlo en Twitter Facebook ¿no? que a lo mejor son redes sociales que se adecúan más a ese target de clientes para esa edad no tiene sentido hacer un gasto inmenso publicitario un gran abanico pues cubriendo todas las redes sociales o todos los medios de comunicación cuando a lo mejor mi target de clientes se centra pues como ponía el ejemplo en adolescentes cuando a lo mejor pues está estimado que un 50 o un 60% de ellos actualmente ya no tienen Facebook por ejemplo por hablar de publicidad en redes sociales bueno y esto en cuanto a los pequeños comentarios los pequeños tips sobre sobre si nuestro producto es viable comercialmente ¿no? es las preguntas que creo que es importante que nos hagamos y sobre todo insisto definir el target de clientes ver si esa necesidad está en el mercado y si no pues hacer un protocolo investigar cómo crear esa necesidad para vender el producto o servicio ¿y es viable técnicamente? es decir una vez que tenemos claro que se va a vender ¿vale? vamos a facturar muchísimo pero tenemos que ver si realmente es técnicamente viable ¿esto qué quiere decir? esto quiere decir si voy a ser capaz de comprar usar y mantener la infraestructura necesaria es decir ¿qué necesidades o servicios técnicos voy a necesitar? ¿los puedo gestionar yo o los contratos? ¿vale? ¿qué herramientas de trabajo voy a necesitar? ¿las tengo o debo adquirirlas? ¿y sé usarlas? ¿tengo que formarme para el uso adecuado y correcto funcionamiento o ya tengo los conocimientos? y luego también ¿qué empresas o fabricantes depende ya del modelo de negocio de cada uno me pueden proveer de las posibles necesidades técnicas o herramientas de trabajo? a ver ¿todo esto qué quiere decir? mirad voy a poner el ejemplo de bueno pues el que estaba ¿no? por algo muy típico tópico muy sencillito ¿vale? queremos vender una aplicación ¿vale? obviamente aparte de subir la plataforma pues tipo la plataforma de Apple Google Store y demás tendremos que promocionar esto en redes sociales tener nuestra página web hacer mailing etcétera etcétera bien pues a esto me refiero si es viable técnicamente es decir ¿nosotros podemos abarcar todo eso? ¿sabemos manejarnos en redes sociales? ¿no sabemos? bueno pues aprendemos buscamos un tutorial en YouTube hay cantidad de formación gratuita seguro que conozco a alguien o tengo un amigo o tengo un familiar de que me puede decir cómo se hace etcétera etcétera entonces voy invirtiendo tiempo en adquirir esa formación ¿vale? y digo vale pues redes sociales lo tengo controlado es viable técnicamente venga página web oye pues no no se hace no la verdad que no se hace una página web he googleado veo que ahora pues bueno se estila se hacen casi todas con wordpress o jungla vale sé un poco de lo que va pero no sé manejarlo ¿qué tengo más? tiempo o dinero cuando se empieza pues se tiene más tiempo ¿no? y menos dinero luego ya veremos que se le da la vuelta bueno pues entonces me planteo voy a invertir un tiempo en aprender a hacer una página web y así me hago la página web pues de mi propio producto para promocionar y publicitar la aplicación o no la verdad que estoy ya saturado de conocimiento estoy cansado y bueno y prefiero invertir ese dinero en alguien una empresa que me cree esa página web vale pues o de una manera o de otra estamos solucionando el tema de la página web vale entonces en cuanto tenemos todo cubierto publicidad redes sociales página web mailing etcétera etcétera y o sabemos hacerlo o tenemos a persona o empresa o gente de confianza que no lo van a hacer por nosotros digamos que ya tenemos la viabilidad técnica vale os pongo por ejemplo el por poner otro simil un un ejemplo mío sobre sobre mi experiencia al respecto pues yo el tema de página web nunca lo había controlado bueno empecé hace años y años cuando no estaba el tema no existía ni Word pero empecé un poquito con HTML y demás y me defendía pero ya cuando vino todo este boom de Wordpress plugin y demás pues nada entonces al principio pensé bueno pues contrato a alguien para que me haga la página web vale pero luego viendo un poco las ofertas de las empresas como en fin lo lo que ofertaban al final el precio era más o menos lo mismo en todas casi todas las mismas características pensé bueno y si en vez de invertir ese tiempo y dinero en contratar a alguien que haga la página web no invierto ese mismo dinero en formarme es decir en pagar a alguien para que me enseñe cómo hacer la página web y luego yo hacer la página web de mi empresa y así fue como lo hice fijaos que la inversión en tiempo es el doble y la inversión en dinero es casi la misma le explico si tú pagas a alguien pues porque te haga la página web está invirtiendo en tiempo en dinero perdón vale pero si pagas a alguien porque te formen estás invirtiendo en ese mismo dinero y dedicando ese mismo tiempo pero luego tienes que dedicar un doble tiempo en tú hacer la página web ¿merece la pena? pues eso ya según el modelo de negocio de cada uno tenéis que valorarlo en mi caso lo valoré y no me equivoqué merecía la pena ¿por qué? pues porque mi página web va a estar en una de hecho está en una constante actualización un par de veces al mes o cada dos semanas más o menos pues actualizo cosas opiniones de clientes que ahora después comentaremos lo importante que son y entonces pues bueno pues valoré que si una persona hacía la página web y luego yo tenía que estar oye como o venga te pago el mantenimiento para que vaya haciendo actualizaciones o bueno dime cómo es al final iba a ser peor que aprender por mí mismo y ya gestionarlo íntegramente yo y es más como luego la experiencia de hacer la página web de mi empresa fue bastante bien y demás pues ya supe montarme la plataforma Moodle para contenido de formación y learning y todo lo que ello conlleva entonces al final como que luego en un futuro también ahorré un poquito de tiempo y dinero para no formarme de nuevo o no pagar a alguien de nuevo que hiciese la plataforma Moodle como hubiese pasado si hubiese pagado a alguien por la página web y al aprender yo pues lo abarqué todo bueno entonces con esto quiero decir que según cada uno el modelo de negocio el tipo de negocio especial tiene que valorar estas cosas y ver pues qué camino coge y cubrirlo todo técnicamente bueno pues ¿cuál es mi competencia? como estáis viendo siempre existe ¿vale? siempre esta es una de las cosas que debéis sacar en claro aunque creáis que un producto innovador como os decía anteriormente se va a vender solo no va a tener competencia es un error ¿vale? siempre va a existir competencia siempre si creemos que no tiene como os decía anteriormente es que no hemos buscado bien una vez la identifiquemos os recomiendo encarecidamente que os hagáis pasar por clientes ficticios ¿vale? ¿por qué? porque así conoceréis pues sus puntos débiles y serán los que podéis reforzar vosotros para diferenciaros precisamente de ellos obviamente pues yo cuando empecé lo hice además recuerdo que fue una anécdota graciosa porque cuando empezaba con todo esto y bueno pues sobre todo en el tema de la automatización de la domótica yo empecé a pasarme por a simular clientes de varias empresas de domótica en Málaga y precisamente esto lo hice en el CAVE ¿vale? fue en el tiempo en la época que estuve en el CAVE y claro como teníamos una planta baja y la planta alta había otras empresas que con lo de la planta alta pues bueno por temas de horario y estar en distintas plantas no nos conocíamos mucho resulta que en la planta de arriba había una empresa que se dedicaba parecido a lo que yo empezaba a ofertar o sea que fijaos que estábamos competencia planta con planta y las dos empresas empezando y gracias a hacer bueno a googlear y hacerme pasar por clientes dije oye esta empresa ¿vale? también el haceros pasar por clientes fricticios por ejemplo si no estáis seguros de algún punto fuerte de alguna cosa de vuestra empresa lo tenéis un poquito inseguro no está madurado del todo y al haceros pasar por clientes recibir respuesta de esa empresa bueno pues que está más consolidada en el mercado se conoce más lleva más años entonces esa aportación os va a dar seguridad y veis que lo que os contesta es exactamente o parecido a por el camino por el que vosotros vais bueno pues entonces eso os refuerza que veis que no que la cosa cambia no tiene por qué ser malo puede ser que vuestra idea sea mejor y precisamente va a ser uno de los valores añadidos y lo que os va a distinguir de vuestra competencia ¿vale? en cualquier caso siempre es bueno porque así conocéis más los puntos fuertes y débiles de vuestra empresa ¿vale? o de vuestra futura empresa bien os pregunto vamos andando por la calle ¿vale? o estamos parados bueno esperando en cualquier estación pues el tren el autobús lo que sea y nos encontramos una máquina como estáis viendo en la presentación en la foto de Bersi y otra de Coca-Cola ¿la competencia juega a favor o en contra? ¿qué pensáis? bueno pues exactamente como comentan por el chat a favor ¿vale? perfecto siempre a favor es decir si solo hubiese una máquina el cerebro se plantea la opción de ¿compro o no compro el refresco? sin embargo si vemos las dos máquinas el cerebro directamente se plantea ¿cuál compro? ¿persi o guacola? no dice voy a comprar o no voy a comprar sino dice uy ¿cuál de las dos? ¿no? la competencia es muy muy favorable juega a favor a pesar de que a lo mejor uno a priori puede creer bueno si voy a vender este producto es innovador no existe en el mercado voy a crear la necesidad soy el primero eso muchas veces parece que es bueno pero para nada de verdad además también como lo digo esto por experiencia mira el tema de los proyectos que hago bueno ya como centro certificado el tema de la domótica en general es un campo que de cara a la sociedad no sé vosotros me podéis decir y así también pues fijado estoy utilizando a vosotros como feedback ¿no? siempre tenemos que estar retroalimentándonos de cara a la población en general parece que es un campo pues que solo se lo pueden permitir a un cierto nivel económico que solo va destinado a viviendas de lujo entonces nada más lejos de la realidad de hecho la mayoría de los proyectos que se hacen en Andalucía ¿vale? con automatización y control de viviendas son a viviendas se destina mucho también pues para temas de accesibilidad residencia de ancianos gente con minusvalías etcétera etcétera ¿vale? no solo es comodidad y lujo que también que es lo principal pero ¿vale? tiene otros sectores entonces os comentaba hace años cuando bueno pues la gente tenía este concepto sobre la domótica era más difícil que un cliente un potencial cliente aceptar al proyecto de domótica sin embargo hoy en día el denominado el famoso IoT ¿no? las siglas en inglés de internet de las cosas es decir asistentes como Google Home Alexa etcétera etcétera ¿vale? que todos conoceréis eso realmente no es domótica es internet de las cosas y esta confusión que mucha gente se cree que el IoT es domótica que bueno pues está más accesible pues cuando doy los cursos de Partner Caneque muchos alumnos me preguntan oye pero ¿dónde queda la domótica? ¿realmente esto va a hacer competencia? ¿va a hacer sombra la domótica? yo siempre le digo para nada digo de hecho desde que está en auge el tipo IoT en tener las cosas Google Home y Alexa se ha beneficiado los proyectos de domótica ¿por qué? pues porque como yo digo Open Mind mente abierta ha sido ha llegado ha sido más accesible a la mayoría de la población pues gracias a empresas como Google Samsung y demás con el tema de IoT entonces la gente está más abierta de mente en automatizar esto de su casa en poner esto para el control en remoto con una aplicación y eso hace 10 años pues la gente era muy muy escéptica ahora es menos escéptica por lo tanto creo que que nos retroalimenta y eso ayuda ¿vale? pues entonces yo creo que es el el concepto el ejemplo que que os viene bien pues sea cual sea vuestro modelo de negocio la empresa que ya tenéis o que vaya a empezar que os beneficieis un poco de la empresa hacer un tándem incluso bueno con la empresa me refiero a vuestra competencia ¿no? incluso contactar con vuestra competencia opciones de colaboración publicidad para ambos no lo veáis como realmente como el enemigo ¿vale? verlos como en cierto modo como un aliado ¿vale? vale voy a contestar si os parece algunas preguntas que estáis poniendo por el chat y va porque están relacionados justo con lo que estamos hablando ahora y seguimos vale comentan por aquí que herramientas podemos usar para saber quién es la competencia pues a ver no os puedo decir una herramienta específica porque no conozco pero soy sincero no conozco no conozco que exista pues tal página web donde puedes filtrar no sé por nombre o por para conocer la competencia lo que sí os puedo decir al respecto es que dependiendo del sector y del gremio de la empresa existen plataformas ¿vale? páginas web en las que profesionales se inscriben ¿vale? me explico os pongo un ejemplo de esto tema domótica existe una página web que es domótica365.com es decir es como el ¿sí? vale se ha colado el audio vale bueno pues como decía existen plataformas y y bueno pues como domótica365 en las que bueno se inscriben profesionales empresas como para anunciarse pues su servicio y demás eso como se bueno pues pone uno en google domótica málaga domótica andalucía domótica y va saliendo entonces al uno echar un vistazo en esas plataformas en esas páginas web sobre qué empresas están inscritas pues también te pasa una idea de la competencia ¿no? porque al final es muy beneficioso que toda la empresa nos inscribamos en plataformas de este tipo ¿no? otro ejemplo yo por ejemplo también realizo certificaciones energéticas entonces la plataforma Certicalia es una plataforma a nivel nacional en el que todos los que bueno los que queramos obviamente pero estamos casi todos los que realizamos certificados energéticos nos inscribimos en esa plataforma y el potencial cliente filtra por códigos postales y según la localización pues nos llama uno u otro pues obviamente en esas plataformas tú puedes como decía anteriormente la expresión bichear a tu competencia pues mira el precio de esta persona pues mira este qué atractivo el anuncio qué argumento comercial más bueno y así podemos un poquito ir viendo nuestra competencia vale por aquí comentan también que bueno dicen últimamente creo que las empresas se favorecen mutuamente exactamente tal cual existen acuerdos y colaboraciones entre diversas empresas sobre sus productos y hay algunas de ellas que venden los productos de sus competencias claro también ahora comento un aspecto sobre esto bien visto las herramientas usadas para saber sus competencias son sus propias páginas de internet y la opinión que los clientes fieles sobre esos productos exactamente bueno pues como muy acertadamente comentan por aquí también por el chat si al final bueno esto es un dicho que todos habréis conocido o sea que todos sabréis mejor dicho es si no puedes con tu competencia únete a ella y esto es muy es muy sabio cuando por ejemplo pongo mi experiencia y que creo que también es un símil bueno en este aspecto cuando yo me certifique como centro Canequi creo que fue poquito antes de empezar la empresa 2013-2014 por ahí bueno en 2015 cuando empecé pues claro la gente no se fia un centro certificado Canequi pero estaba homologado de verdad pero tal no era conocido entonces que hice llamar a la competencia que voy a decir ya que tenía en Málaga no que tengo porque ya no son competencias y bueno los llamé les propuse una colaboración les pareció bien entonces pues dimos juntos unas cuantas charlas incluso cuando le hacía falta que le echara una mano en impartir los cursos pues yo iba con ellos y bueno y al final pues me fueron conociendo y yo creo que a día de hoy no se arrepentirán pero dirán no me esperaba no me esperaba esto entonces bueno la colaboración es muy importante nos beneficia a todos y sí sobre todo como comentan también por el chat el tema de las de las reviews de las opiniones de los clientes eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante con el tema del feedback vale pues seguimos entonces una vez que sé cuál es mi competencia y que ésta me beneficia vamos a sacarle un valor añadido para beneficiarme aún más de mi competencia es decir yo ya sé el producto y servicio que voy a ofrecer he hecho el visto bueno he dado el visto bueno de la viabilidad comercial y técnica y conozco cómo funciona mi competencia pues como estáis viendo la transparencia entonces debo diferenciarme de la competencia para ello entre otras cosas ofreciendo un valor añadido y conseguir una identidad comercial distinta esto es muy muy importante por lo menos bajo mi criterio y bueno otro emprendedor y otra empresa opinan igual y bueno yo creo que cada vez se estila más con conseguir una identidad comercial distinta me refiero a estamos acostumbrados a a la clásica a ver cómo lo puedo explicar a la clásica formalidad de una empresa correo pues bueno estimado cliente le informamos que habla muy formales muy clásicos un un conglomerado corporativo bueno pues muy una estructura muy clásica todo un merchandising no que ahora lo veremos muy muy clásico y muy de toda la vida por así decirlo entonces que tú destaques que tú salgas de ello yo creo que es positivo primero porque va a llamar la atención y segundo porque creo que a día de hoy la sociedad actual no se lleva tantas formalidades es decir se llevan las cosas obviamente elegantes respetuosas bien hechas hay que ser profesional pero todo eso no implica que te has que llevar un lenguaje pues tan clásico tan corporativista ¿no? entonces bueno pues por ejemplo el nombre que yo escogí de superingeniero pues es un nombre arriesgado porque yo he pensado bueno a ver el nombre cómo se lo van a tomar de si queda un poco con prepotencia o queda pero bueno por suerte ha ido bien ¿no? y es bien aceptado y al final es que bueno superingeniero pues cae en gracia con lo de super se lleva ahora un poco así lo distendido más coloquial al final lo recuerda fácil superingeniero.es se te queda no es un nombre muy elaborado redundante en ese aspecto y creo que empresas de ese tipo con esa nomenclatura y cosas más coloquiales actuales pues destacan más frente a otras más clásicas ¿no? entonces bueno pues una identidad comercial acorde que nos guste que nos sienta más gusto con ello al final va todo de la mano eso va a ofrecer un valor añadido y eso va a hacer que me diferencie de la competencia a ver insisto en esto porque es bastante importante cuando en 2015 como he dicho empecé antes de superingeniero mi empresa se llamaba fijaos MySmart Home Solution es decir un nombre en inglés Solution con mucho más tirando a lo que ahora ahora digo que no es lo adecuado y bueno ese nombre pues fracasó en el sentido de simplemente para el correo electrónico el típico correo de info info arroba MySmartHomeSolution.es deletramelo ¿cómo es? no ha llegado ha sido devuelto es que no lo he escrito bien al final dije esto no puede ser hay que darle una vuelta de tuerca y se cambió todo y ahí fue cuando exponencialmente crecí ¿no? entonces bueno pues esto de la identidad comercial a la identidad digital creo que que no es tiempo perdido en mano creo que es una inversión de tiempo para que luego pues el negocio funcione bien vale bueno pues para para terminar esta primera parte vamos con el testeo del producto o del servicio ¿no? esto también es muy típico es decir no con familiares ni amigos es decir público objetivo por favor es muy fácil pues bueno pues tirar de un amigo de un familiar oye ¿qué te parece esto? ¿qué te parece cómo ha quedado la página web? tal entonces bueno no van a ser por norma general objetivo del todo te van a decir que está perfecto que que no la puede hacer mejor y o te van a decir las cosas a lo mejor tan sutilmente que tú como estás tan centrado y motivado en eso pues ni la ni te va a dar cuenta entonces encuesta en redes sociales mailing ¿vale? correos masivos formularios online encuesta a pie de calle ¿por qué no? ¿vale? todo eso con toda esa información no vale de nada hacer todo eso y luego no saber analizar bien esa información con toda esa información va a ser un feedback una retroalimentación bastante importante tenemos que ser críticos con nosotros mismos y gracias a ese feedback pues vamos a resaltar los puntos fuertes modificar los puntos débiles y mejorar y mejorar aspectos a considerar por ejemplo yo he creado para mí la mejor página web la vez la aplicación se vende sola es que voy a Google Play a comprarla y está perfecta pero luego a un cuestionario en redes sociales oye métete en esta web y dime tu opinión que te parece y a cambio pues consiguió un cupón de descuento si quieres comprar la aplicación ¿no? para incentivar a que el potencial cliente haga la encuesta por ejemplo y ves que la mayoría de opiniones son negativas pues el color verde destaca mucho y no me gusta pues el texto es demasiado chico y tú dices bueno pero si he puesto el texto chico el caso hecho porque parece que es más elegante y ahora a la gente no le gusta chico pues muchas veces muy a nuestro pesar tenemos que modificar esto ¿vale? porque al final los clientes son los que los primeros ¿vale? la típica pirámide empresarial pues el cliente siempre arriba y nosotros debajo ¿vale? entonces aunque nosotros modifiquemos y hagamos una página web que para nosotros sea visualmente menos atractiva si para el cliente lo es pues se hace así ¿vale? con el tema del mailing y también porque bueno pues algunos de vosotros lo habéis comentado ahora por el chat si conocí herramientas de este tipo y demás pues os voy a mostrar una es gratuita es súper intuitiva fácil de manejar que es el MailChimp que supongo que muchos la conoceréis y otros a lo mejor no entonces voy a compartir a ver supongo que ya estáis viendo la compartición del MailChimp que lo tengo ya aquí preparado abierto y bueno MailChimp simplemente es una página web en la que uno se registra como digo gratuitamente y crea campañas ¿vale? una campaña no es más que cuando le damos enviar un mail masivo como estáis viendo aquí arriba a la derecha entonces creamos la campaña y por ejemplo estas son campañas que yo he creado y fijaos que útil es mirad yo tengo por ejemplo una lista de 500 mails 500 correos electrónicos ¿cómo consigo esos correos electrónicos? bueno pues si googleáis veréis que hay venta de banco de correos electrónicos según el tag de clientes que uno busque bueno pues siempre tenemos que si compañeros de un curso de tal bueno lo incluimos todo en un saco roto como lo digo y luego ya a partir de ahí se va filtrando y al final uno pues va haciendo su base de datos de potenciales clientes ¿no? entonces ¿qué diferencia hay en si yo todo eso es correo electrónico bueno pues le voy a mi típico correo de gmail y envío un correo masivo diciendo oye he anunciado esta aplicación que la he puesto en venta tal 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 bueno primero que no va a quedar tan profesional como crear un mail un mail tipo campaña ¿vale? como ofrece MailChimp u otras plataformas ¿vale? he puesto esta porque es la más extendida y gratuita hay otras muchas y segundo porque no te ofrece la posibilidad de monitorización es decir volvemos otra vez al feedback a la retroalimentación fijaos aquí mirad el último partner ¿vale? que hice en octubre que lo terminé hace nada pues yo envié un correo electrónico veis que está enviado pues lo envié a 225 personas lo veis aquí y de esas 225 pues abrieron el correo 89 fijaos un 39,7% y de esos 89 que abrieron el correo 14 clicaron en el enlace de matriculación y ya os digo y de esos 14 se matricularon 9 ¿vale? por lo cual bueno no está mal la estadística entonces esta posibilidad de monitorización no la ofrece un correo electrónico normal al uso esto lo considero una gran herramienta otro que hice bueno pues este lo vieron más 51,9% 84 personas luego otro curso de certificado energético pues fijado 134 personas de las 200 de 231 que lo envié aquí podéis ir viendo vuestras monitorizaciones obviamente el segundo correo que envío ya pues lo habré menos gente porque lo habrá abierto el primero también puedes ver quien por ejemplo yo tuve un total de 237 y por ahora voy ya con 224 o sea en estos años pues he tenido poca gente ¿no? que ha quitado la monitorización todo esto insisto hacer las cosas con muy buena intención muy bien hecho un correo electrónico al uso pero luego no tienes un feedback una monitorización de de cómo ha ido de bien no sirve de mucho ¿vale? entonces bueno herramientas como MailChimp pues son bastante óptimas para para este tipo de cosas vale mirad el tema también os quería enseñar de formularios online a ver voy a compartir por aquí uno por ejemplo este es de de mi web mirad un formulario online de este tipo fijaos dentro de la página web imaginaos que esto pues bueno es puede ser la página web de vuestra empresa de vuestro producto de venta de vuestra aplicación y demás bueno en mi caso os he enseñado el de matriculación y queréis poner un formulario pues el típico formulario de quiero recibir más información formulario de contacto estoy interesado bla 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 pues un formulario de este tipo que esté integrado fijaos que voy bajando y la cabecera se queda DNI totalmente personalizable en color en texto clicamos ¿no? realizamos la matrícula y demás y encima cuando pinchamos en realizar matrícula como aquí se ha puesto a ver como aquí se ha puesto el correo electrónico pues se recibe un correo electrónico automatizado en el que nosotros también podemos personalizar lo que queramos decir esto da mucha profesionalidad ¿vale? da mucha credibilidad al negocio y aporta seguridad puede parecer una tontería pero inspira mucha confianza en el potencial cliente o en mi casa con el potencial estudiante hay otras herramientas como muchos también conoceréis como Google Forms que son gratuitas y bueno Google Forms te deja utilizar o sea te deja personalizar también los campos a escribir el color poner un logotipo y demás pero al final luego el cliente ve que está utilizando Google Forms porque te lo pone abajo y porque la URL que pasa es de Google y no es tipo tu página web .er barra área privada matriculación como he puesto yo sabes que ha utilizado la herramienta gratuita de Google Forms a ver que no está mal pero que de cara a una imagen de una empresa pues siempre inspira más confianza un formulario de elaboración propia con dominio propio como en este caso superinjero.er a un enlace genérico con muchas letras aleatorias como sabéis que de Google Forms entonces este tipo de detalles cuentan ¿vale? cuentan luego bueno aquí simplemente también otro por ejemplo los formularios también se pueden utilizar aquí yo tengo puesto bueno la diversidad de los datos obtenidos es responsabilidad del cliente ¿no? este para la certificación energética pues imaginaos ahora con la certificación energética que es 100% online que antes había que ir físicamente a la vivienda conocía al cliente y ahora que es 100% online hay mucha gente escéptica y hacen bien pues si yo encima le planteara un formulario de Google Forms y bueno y este y me va a cobrar por adelantado y de Google Forms y no lo conozco en persona pues sinceramente que sea un formulario propio de la web y demás sé que que esto hace que muchos clientes pues finalmente no se caigan bien pues dicho todo esto pasamos al apartado 2 que es la infraestructura necesaria bueno ¿qué es realmente esto de la infraestructura en un negocio? bueno pues yo suelo utilizar mucho la RAE porque para cosas que parecen que sabemos la definición luego vemos alguna aceptación de la RAE que nos sorprende y bueno en este caso se define como un conjunto de elementos dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país de una ciudad o de una organización cualquiera aquí es lo que el caso que nos compete una organización es el conjunto de elementos dotaciones o servicios necesarios para que una organización en este caso empresa pues funcione adecuadamente ¿vale? pues yo creo que lo que tenemos todo un poco en mente elementos físicos mirad como estáis viendo ahí es decir el ordenador el teléfono merchandising mobiliario estos son los elementos más comunes en casi todo modelo de negocio es decir yo voy a vender una aplicación voy a necesitar un ordenador teléfono merchandising móvil voy a ofrecer mis servicios para crear páginas web más de lo mismo dentro de una infraestructura TI ¿vale? tecnología de información o una infraestructura tecnológica los elementos físicos básicos que casi todos vamos a necesitar son estos ¿vale? mirad el PC quiero hacer aquí una aclaración ¿es distinto el ordenador con el que se trabaja? es decir con el que internamente nosotros pues trabajamos con el que nosotros de cara al cliente podemos mostrar el servicio el producto publicitarlo y demás ¿vale? bueno aquí una de las de las cuestiones que planteaba Olga en el preámbulo en la presentación es mejor un sobremesa una tablet un portátil pues mirad desde el punto de vista técnico lo mejor es un sobremesa ¿vale? es un ordenador de sobremesa primero porque son más generalmente son más potentes a ver también hay portátiles potentes pero económicamente la misma potencia pues en un sobremesa va a ser mejor ¿no? y más económico a igualdad de potencia como digo luego también en un sobremesa podemos ir actualizándolo al cabo de los años pues la tarjeta gráfica se me ha quedado corta pues le quito y le pongo otra la memoria RAM se me ha quedado corta le quito y le sumo más en un portátil no en un portátil a la basura otro portátil ¿vale? entonces claramente un sobremesa ahora de cara a mostrarle un vídeo una presentación una animación a un cliente pues queda mucho mejor una tablet ¿vale? entonces si nosotros físicamente vamos a nuestros potenciales clientes o clientes mostrarles cosas pues deberemos tener nuestro PC y aparte nuestra tablet para mostrarles de cara a los clientes ¿vale? teléfono mirad aquí quiero hacer otro inciso que a lo mejor puede parecer algo trivial pero que en mi opinión no lo es y es que el teléfono debe estar adaptado a las necesidades de nuestro negocio es decir si en nuestro negocio solo vamos a realizar llamadas no hace falta comprar el smartphone de última generación ¿para qué? un móvil muy muy normalito y por ejemplo mejor invertir en unos buenos auriculares bluetooth pues para mayor comodidad de la llamada de tener el móvil en la mesa e ir cogiendo las llamadas por bluetooth y directamente si solo lo vamos a utilizar para hablar para que vamos a el último de los generaciones y no no nos va a servir de nada ese es nuestro móvil de empresa luego aparte pues obviamente nosotros tendremos en nuestro móvil particular ¿vale? ¿qué queremos un único móvil? pues tenemos ahora móviles casi todos ya vienen con doble sim ¿vale? una sim es decir un número para tema particular y otra sim otro número para el número de la empresa también herramientas en el teléfono como el whatsapp business el whatsapp business no sé si lo conocéis es una herramienta gratuita como whatsapp solo que aplicada a los negocios entonces el funcionamiento es igual que un whatsapp solo que te permite una serie de características adicionales que el whatsapp normal o particular pues no las trae como es por ejemplo en tu perfil de whatsapp pues puedes poner catálogos y anunciar todos tus productos tus servicios hubo también una cosa que que yo por ejemplo en mi empresa pues uso mucho es la de si por ejemplo te escribe un número que no tienes agendado no lo tienes en la agenda pues recibe una respuesta automática por ejemplo tal persona te escribe pues yo por ejemplo salta la respuesta automática de bienvenido super ingeniero en breve se la ha atendido y eso parece que no pero de cara al potencial cliente pues le inspira mucha confianza también por ejemplo el whatsapp business te permite por franja horaria si un cliente por ejemplo te escribe a las 7 de la tarde pues recibe la respuesta de nuestro horario de atención al público es de 9 a 6 será atendido a la mayor brevedad posible porque son las 7 de la tarde y ya está fuera del horario comercial vale entonces son pequeños detalles que de cara al cliente son detalles que le van a inspirar mucha confianza y detrás de eso obviamente hay una inversión en tiempo y un trabajo y esfuerzo nuestro pero bueno luego eso es recompensado vale hilando también con lo que decía anteriormente de no tener a lo mejor o sea mi recomendación es no una empresa tan clásica o tan anclada en el pasado o con tanto formalismo pues aquí está un poco la prueba ¿no? yo creo que la utilización de whatsapp business de whatsapp para como un canal más de comunicación con el cliente y con el potencial cliente pues de gran utilidad si fuéramos una empresa clásica formal pues nada nos limitaríamos a llamadas correo electrónicos y poco más sin embargo canales como whatsapp business bueno oye pues sígueme en las redes sociales pues mira el artículo que he compartido en linkedin en twitter creo que está a la orden del día y que debemos algo así vale vale pues bueno antes de seguir a ver voy a contestar que estáis preguntando por aquí por el chat comenta las encuestas telefónicas pueden ser tenidas en cuenta para realizar el testeo del producto por supuesto por supuesto sí 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 claro que sí pero qué pasa aquí pasa una cosa todos estamos hartos ya de encuestas telefónicas y de entonces mi recomendación al respecto y lo digo porque hace años lo que se llama Puertas Frías hacía yo encuestas telefónicas para ver que les parecía tales ideas que tenía yo para fin de domótica no digáis a lo mejor la encuesta es muy corta van a ser dos minutos no porque si estás diciendo eso estás haciendo ya un prólogo de que se te va a hacer pesado y son solo dos minutos directamente di le llamo de tal empresa no va a conocer la empresa mejor le va a suscitar curiosidad pero y empieza a hacerle la encuesta directamente vale es decir directamente le hacen las preguntas ya se dará cuenta la realización de una encuesta pero no le digas le llamo de tal empresa nos dedicamos no sé qué estamos ubicados no sé qué le voy a hacer una encuesta o te dice que no y te cuelga o te cuelga directamente sé un poco más coloquial más y directamente a un par de preguntas tres y listo y así la mayoría suele suele realizar la encuesta vale por aquí pregunta con qué programas se pueden hacer los formularios para que sean propios pues a ver existen muchos plugins para wordpress en el que se pueden realizar los formularios y esos plugins son también gratuitos vale que es lo importante cuando estamos empezando ahora hablaremos de inversión en tiempo y en dinero dentro de wordpress entre un poco entre comillas cosas técnicas porque bueno supongo que no todos sabréis el tema wordpress wordpress bueno tiene una serie de plantillas y modificando esas plantillas con lo que se hace pues la cabecera el footer de la página web el cuerpo las distintas páginas y luego por ejemplo pues tiene una serie de plugins con estos plugins pues se pueden elaborar en los formularios propios que estáis preguntando por el chat y que he mostrado anteriormente se pueden elaborar el típico mapita de google maps que da la ubicación y una serie de cosas y el formulario más estándar el plugin mejor dicho más estandarizado para hacer este tipo de formularios en wordpress se llama contact form 7 vale eso lo voy a dejar escrito por el chat contact form 7 es el plugin de formularios para wordpress vale bueno y dicho esto el tema del mobiliario bueno es algo algo al uso no es decir mesa cajonera silla vale etcétera no hay mucho más que decir es algo obvio y luego el tema del merchandising esto a que se refiere bueno el merchandising es necesario no guste o no es decir tarjetas de contacto roll up roll up como el que tengo aquí detrás pegatinas etcétera etcétera lo que creáis conveniente según vuestro modelo de negocio da también catcher y da confianza da confianza al cliente final vale por ejemplo en mi caso cuando termino un proyecto de domótica bueno que al cliente pues se le deja la casa funcionando se realiza la denominada puesta en marcha y se queda todo funcionando pues para entregarle la documentación el documento técnico la parametría todo redactado todo bueno pues que hacen las empresas del gremio del sector más clásica o empresas de toda la vida pues trae un tocho así impreso grapado o encuadernado y le dice al cliente toma yo no hago eso que hago yo por ejemplo tengo pendrive de 4 o 8 gigas personalizado como el logotipo de super ingeniero y cuando la bola puesta en marcha le doy al cliente toma el pen el cliente le estoy regalando un pendrive que puedo utilizar para lo que quiera y ahí tiene digitalmente toda la documentación fijaos la tontería que puede parecer esto pero el beneficio que aporta tanto para el cliente como para mí mirad esto es de cara al cliente y dice hostia yo para que quiero un mamotreto de folio impreso nos va a ocupar un espacio físico se llenan de polvo con el tiempo se deteriora esto está ya muy visto ahora todo el tocho este no me lo voy a leer y dice mira se me ha entregado un pendrive ay mira que gracioso con el logotipo de la empresa bueno y si algún día tiene una necesidad puedo utilizar ese pendrive para su propio uso estoy aportando un beneficio al cliente pero es que el beneficio que eso me aporta a mí el cliente no sabe que es aún mayor comprar pendrive personalizado con el logotipo sale más económico que imprimir físicamente la documentación entonces yo estoy ahorrando dinero y estoy quedando encima mejor con el cliente ¿vale? ese tipo de cosas son las que siempre hay que tener en cuenta para para el modelo de negocio bueno y pasamos a los elementos digitales mirad algunos de los más comunes insisto en casi todos los modelos de negocio dentro de una infraestructura de IT pues son los que estáis viendo el software la página web disculpad la página web correo corporativo y firma digital como software importante que todos debemos tener o que la mayoría de empresas deben tener pues el software específico que haga falta para esa empresa pues por ejemplo si es una empresa de creación de páginas web pues el wordpress instalado o honla con el que se trabaje si una empresa pues de creación de contenido multimedia pues ¿cómo se llamaba el software? este famoso a ver un momentito lo tengo por aquí el OBS estudio ¿vale? y por ejemplo bueno pues yo que me dedico al tema de Caneq pues el ETS en fin cada uno su software específico software más generalista pues Adobe Pro bueno y es que hoy en día como hay cantidad de herramientas online pues básicamente teniendo el navegador y todos los drivers instalados por lo menos yo poco poco software utilizo generalista más que el Office Adobe Pro y ya los software específicos ¿no? bien el tema del correo corporativo mira aquí insisto otra vez en la importancia de la profesionalidad que otorga un dominio propio y también en el correo es decir imaginado nuestra aplicación bueno se va a llamar imaginaos app ¿no? venta app o bueno o el caso mío de super ingeniero yo podría hacer un correo que fuera super ingeniero arroba gmail.com ¿vale? correo gratuito lo hago en un par de minutos y ahora me publicito con super ingeniero arroba gmail.com ¿vale? o tener un correo corporativo lo cual recomiendo encarecidamente no es lo mismo eso a decir info arroba super ingeniero punto es pero es que el mío es manuel arroba super ingeniero punto es es que el de formación es formación arroba super ingeniero punto es que luego en mi caso todos los tengo redireccionado al mismo me llegan todos a manuel pero eso de cara al potencia del cliente le va a dar la imagen de que somos una empresa mejor en volumen mayor de la que somos de empleado me refiero y sobre todo va a dar mucha profesionalidad y va a inspirar mucha confianza hay herramientas como G Suite de Google que puedes personalizar ahí tu correo ¿vale? lo voy a mostrar a ver un momentito que comparto mirad aquí estáis viendo arriba que lo veis arriba aquí a la izquierda bueno si lo dejo que el correo es manuel arroba super ingeniero punto es ¿vale? pero estáis viendo que el interfaz bueno y aquí al realizar un correo es de Gmail y diréis bueno pero ¿es Gmail o es corporativo? es corporativo pero es el G Suite que tiene Gmail para hacer tus propios dominios corporativos es súper económico vale no sé un poco euros al mes o se va a hacer ya sabéis cómo va todo esto suscripción anuales trimestrales mensuales merece la pena porque te va a otorgar un montón de correos como digo el de info el de formación vosotros obviamente lo podéis personalizar arroba el dominio que tú tengas punto es o punto com y sin embargo la interfaz es como el de Gmail ¿vale? entonces no 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 se puede comparar ¿vale? a ver insisto y la herramienta se llama G Suite ¿vale? la que la que permite esto de Google también un inciso más en el tema de correo corporativo si en vez de herramientas como G Suite de Google bueno pues utilizáis el correo corporativo pues de algún hosting que tengáis hosting es el almacenamiento de la página web pues muchas veces te dicen hosting más correo corporativo pues tanto el plan anual bueno muchas veces esos correos corporativos de esos correos corporativos de estos planes de hosting lo digo por experiencia porque estuve dos años que vaya tela o explico cuando tú envías un correo corporativo a la persona a la que se lo envía le llega a correo no deseado o a spam ¿vale? ¿por qué llega a correo no deseado o a spam? pues porque las principales plataformas de correos gratuitos en España Hotmail y Gmail y en el resto del mundo Gmail y Yahoo saben que estos correos corporativos y hosting le están quitando clientes a ellos a sus correos corporativos de ellos como jesuit como he dicho entonces ellos cuando lo reciben detectan que es de otro hosting y dicen va a spam porque no no está utilizando Gmail o Hotmail ¿vale? esto es así como funciona entonces recomendación si utilizáis jesuit nunca va a ir a spam o correo no deseado y el tema del correo no deseado no pasa nada porque tú le puedes decir al cliente oye mira en spam o no deseado que seguramente llegáis por teléfono pero ya tienes que llamar al cliente tienes que hacer una llamada que es intrusiva que molesta al cliente y bueno no es lo mismo ¿vale? y luego también os quería comentar vale un momento estoy preguntando por el chat si escribo como es gsuit en la herramienta ahí lo tenéis escrito que muchas veces cuando los correos llegan a spam no deseado si es Hotmail o Gmail pues al par de semanas o antes automáticamente elimina el correo porque está no deseado ¿vale? entonces pues bueno por eso entre correos corporativos correos corporativos que sean fuera de Gmail nunca va a ir a spam pero si enviaste un corporativo que no es de Gmail a uno de Gmail ojo mail normalmente va a spam y si el corporativo es del propio Gmail de G Suite va siempre bien ¿vale? vale bueno y el tema de la firma digital mira la firma digital es muy importante ya aquí si depende un poquito más del modelo de negocio que tengamos es decir si por ejemplo si por ejemplo en nuestro modelo de negocio vamos a firmar digitalmente presupuesto la facturación la vamos a hacer también digital vamos a como en mi caso redactar proyectos de ingeniería que ya van todos firmados digitalmente pues entonces es imprescindible tener la firma digital vale os comento rápidamente el tema de la firma digital voy a compartir para cómo se saca la firma digital y en qué consiste luego en el Adobe os voy a compartir esta página web a ver esta es la página web de la fábrica nacional de moneda y timbre como estáis viendo entonces en esta página web es como se obtiene el denominado certificado digital de persona física o certificado digital de persona jurídica que es el que nos va a permitir realizar la firma digital vale una vez que entramos pinchamos en sed electrónica y fijaos en certificados una vez que estamos en certificados si nosotros en nuestro negocio vamos a estar como autónomo o no para nuestro negocio pero de manera particular sería persona física y si tenemos una empresa una sociedad limitada sería certificado de representante y en persona física pues simplemente es ir siguiendo estos pasos vale y cuando seguimos estos pasos se nos envía el correo electrónico un código vale con ese código vamos nosotros físicamente pues a una oficina de la agencia tributaria o de hacienda y con ese código se lo damos al funcionario al administrativo y nos llega otro correo electrónico y ya el correo electrónico que nos llega nos descargamos un archivito y ese archivo es el que hacemos doble clic lo instalamos y ya se instala nuestra firma digital tanto en el ordenador como en el navegador que tengamos puesto como predeterminado vale tan sencillo como eso entonces esto que nos permite pues nos permite por ejemplo en mi caso certificado energético pues para registrarlo a través de la plataforma de la Junta Andalucía y yo lo registro pues con con mi firma digital con el certificado digital de personas físicas otra empresa pues que se dedique a subir documentaciones a la administración pública pues tendrá que firmarlo digitalmente o lo más común también de toda la empresa es a ver un momentito que lo que os lo enseño vale no deja compartirlo a ver bueno un momentito que voy a intentar compartir ahora espero que sí vale ahora sí vale os lo voy a mostrar vale bueno esto es bueno un pdf simplemente de un presupuesto mío y os quería mostrar que hablando de software generalista como he comentado anteriormente pues uno es el adobe pro como estáis viendo aquí y dentro del adobe pro se puede firmar digitalmente vale una vez que tenemos instalado el certificado digital de personas físicas o personas jurídicas según corresponda pues como acabo de comentar el adobe pro fijaos nos da aquí la opción certificados si yo pincho aquí fijaos firmar digitalmente pincho acepto y selecciono donde quiero firmar aquí pedirá mi certificado digital de personas físicas estáis viéndolo aquí lo selecciono firmar bueno me dice de guardarlo y demás lo guardo y fijaos el pdf reconoce que es una firma auténtica y está firmado digitalmente y esta firma digital en la que es válida legalmente a efectos de la administración pública a efectos de lo privado y auténtica realmente más y verifica más que la firma digamos de toda la vida manuscrita y esto es completamente legal y no estamos imprimiendo ningún papel teniendo que firmarlo teniendo que volverlo a escanear y enviarlo totalmente legal luego también está el adobe hablando de software general cuando no requiere tanta formalidad pues fijaos aquí está mi firma y también permite lo que es la firma manuscrita bueno aquí como lo he firmado ya no me deja insertar nada simplemente le daría aquí a firmar firmar y sale esta imagen que no es más que bueno mi firma la firma de cualquiera pues escaneada e insertada que para presupuesto al uso o tal facturas pues si es válida legalmente pero ya para documentos oficiales o proyectos y demás pues se requiere la firma digital entonces bueno fijaos que esto al final es una herramienta muy útil gratuito el tema de la firma digital y que no ahorra pues bueno primero que estemos actualizados todo sea 100% digital y todo el tiempo que no ahorra el tema de la firma digital bien y pasamos ya a la logística de la organización es decir teniendo todos los elementos físicos y digitales a ver un momentito por aquí que comentan por el chat es que veo que es sobre la Adobe y como ya voy a pasar a otro aspecto pues digo bueno paro ahora y comento lo del chat a ver comenta el Acrobat Reader C es gratuito y también permite firmar digitalmente sí 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 así es el Adobe Reader efectivamente es gratuito el Adobe Pro es de pago y la firma digital siempre es gratuita tenerla yo tengo el Adobe Pro simplemente porque tiene unas opciones para pasar a PDF puede proteger PDF que el Adobe Reader no lo permite pero efectivamente para la firma con el Adobe Reader y la firma digital que hemos visto que es gratuita pues también se puede perfecto gracias por la aportación bueno pues teniendo todos los elementos físicos como decía y digitales que necesite según mi modelo de negocio la interconexión entre ellos y su funcionalidad es lo que conforma la infraestructura vale lo tengo todo pues eso da lugar a la infraestructura vale vamos ahora con el desarrollo de la infraestructura que realmente esto va a ser mucho de sentido común vale ya veréis que no no tiene gran cosa mirad en primer lugar obviamente debemos comprar los elementos físicos es decir no siempre lo más caro es lo mejor esto ya pusimos anteriormente el ejemplo del móvil vale para comenzar es suficiente con que los elementos cubran las necesidades progresivamente ya tendremos tiempo será invirtiendo en nuevos elementos y mejorando los ya existentes y el coste debe ser el más reducido posible lo decíamos anteriormente al principio vamos a tener mucho tiempo y poco dinero por lo tanto nuestro objetivo será ante la mínima inversión económica obtener el máximo beneficio posible vale esa es una máxima como se suele decir que hay que tener siempre en cuenta bien en segundo lugar la puesta en marcha y configuración de esos elementos físicos se deben configurar correctamente los elementos para que cubran las necesidades es decir si desconozco alguna configuración necesaria lo que he comentado anteriormente pido ayuda una formación específica un tutorial de youtube un foro vale invertir tiempo en una adecuada puesta en marcha reducirá costes y minimizará problemas en un futuro es decir aquí estamos ahora inversión en tiempo menos inversión en dinero vale decíamos creo que que de manera acertada en cuanto a que se ve de manera muy clara el tema de la página web no tengo dinero no me puedo permitir a alguien que me haga la página web y que luego realice modificaciones y ahora la plataforma de wordpress y ahora el formulario y ahora bueno no pasa nada voy a invertir en tiempo a lo mejor uno me lo hace en un mes y está todo súper listo y yo tardo tres meses porque estoy aprendiendo tengo tiempo no tengo dinero invierto en tiempo perfecto vale adquisición de los elementos digitales para minimizar costes bueno pues toda todo el software que hay gratuito pues se descarga utilizamos bueno si a lo mejor hay un software que es de pago y no lo podemos permitir pues a lo mejor con los gratuitos podemos hacerle paño y así vamos tirando software que necesitemos que requiere eligencia bueno pues no queda otra que adquirirla como en mi caso por ejemplo con el ETS para programar los dispositivos domóticos o como tuve que hacer con el Adobe Pro etc insisto empezar con lo imprescindible y poco a poco se irá incrementando según la demanda hacemos una pequeña inversión económica que siempre es necesaria y vamos a tener el máximo beneficio posible bueno y la configuración técnica de esos elementos digitales es decir es muy importante una correcta configuración ya que de este modo se podrá sacar el máximo rendimiento de dicho elemento y el máximo beneficio para el negocio que se configura adecuadamente ok perfecto que no se configura no tengo duda al respecto insisto tutoriales foros oye soporte del fabricante bueno formaciones etc y volvemos a la transparencia anterior invertimos en tiempo y mucho menos en dinero vale bueno y ya para finalizar os voy a comentar un par de cosas sobre la aplicabilidad vale la primera es utilización de la infraestructura en beneficio del modelo de negocio es decir utilizar todos los recursos disponibles con el objeto de ofrecer una experiencia positiva de servicio y de compra o servicio de compra ¿no? o sea ya como estamos viendo a lo largo de toda la presentación pues en nuestro modelo de negocio un producto o un servicio ¿no? ofrecer argumentos comerciales y siempre defender nuestra infraestructura como la más adecuada y óptima para generar nuestro modelo de negocio ¿qué quiere decir esto? imaginaos que nosotros pues para recabar los datos de un cliente o de un potencial cliente utilizamos los formularios online que os he comentado anteriormente bueno pues estos formularios online a lo mejor un cliente puede decir oye mira que follón yo es que no controlo esto de las nuevas tecnologías no sé rellenar el formulario tal tal vale pues nosotros siempre tenemos que defender oye mira utilizamos formularios porque según la ley de protección de datos es obligatorio que tú no me puedes decir tu DNI por teléfono lo tienes que decir escrito ¿vale? es siempre defender la infraestructura que hemos montado ¿vale? no sirve de nada crear una infraestructura súper bien funciona todo correctamente pero luego que tengamos pequeños ataques y no sepamos bien defenderlo ¿vale? siempre hay que defenderla como que la mejor ¿vale? la nuestra la más adecuada y la más óptima por eso lo que estáis viendo a continuación es la transparencia los puntos fuertes pues que sean los más visibles y los puntos más débiles hombre tampoco ocultarlos pero si están menos visibles es mejor ¿vale? que como os decía también anteriormente siempre habrá puntos débiles bueno y el otro aspecto que os quería comentar de la aplicabilidad es el feedback ¿vale? la retroalimentación es imprescindible en la mejora continua de un negocio imprescindible ¿vale? si a nosotros nos da pereza esto del feedback nos parece tedioso son mucho trabajo a ver lo es pero es que si no obtenemos feedback no vamos luego a poder seguir mejorando obtener más feedback seguir mejorando es que es casi obligatorio ponerse obligatorio para que para que si queremos ir escalando e ir creciendo obviamente si queremos quedarnos tan calados como estamos pues perfecto ¿vale? feedback de los clientes pues mirad hemos dicho antes algunos ¿no? Google Business lo recomiendo muchísimo Google Business es una herramienta de Google también gratuita en la cual seguro que con este ejemplo sabéis a lo que se refiere con Google Business muchas veces había escrito en Google empresa que haga tal cosa y aparte de las páginas web a la derecha aparece el mapita de ubicación de Google Maps el teléfono el horario fotos ¿vale? pues eso aparece ahí gracias a Google Business a Google Business Google Business si la empresa no estuviese inscrita en Google Business pues no aparecería directamente la información en la misma página del buscador sin necesidad de clicar la página web ¿vale? si por aquí están comentando por el chat que está súper bien Google My Business si la verdad que lo recomiendo encarecidamente ¿vale? vale ah bueno sí lo que queréis comentar también de Google Business fijaos esto tiene una herramienta aparte de posicionarte bien en Google y y sirve para mantener te actualizado que más clientes te conozcan es una herramienta también de feedback de retroalimentación ya que permite pues que los los clientes valoren de una cinco estrellas dejen comentarios y ya sabemos que hoy en día pues nosotros miramos mucho la opinión y las valoraciones pues ya no sólo como clásicamente para tipo hospedaje tipo hoteles o incluso aerolíneas ya pues para casi todo vemos la opinión de la gente la valoración de la estrella casi para cualquier producto o servicio por lo tanto es muy muy importante ¿vale? obviamente formular de satisfacción preguntando directamente por mail por teléfono etcétera ¿vale? lo que os comentaba ahora mismo es un bucle feedback venga vamos a seguir mejorando otra vez más feedback venga seguimos mejorando más feedback y así ¿vale? esto es un continuo que nunca para ¿vale? yo llevo cinco años pues cada dos o tres meses ahora modifico esto de la página web que veo que así está mejor ya han coincidido varios clientes que me han dicho que este campo del formulario es un poco lioso por lo tanto voy a ponerla mira ya este feedback no se repite como negativo ya y boom 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 ¿vale? en continua transformación pues para para seguir mejorando y creciendo ¿vale? que es la idea bueno pues finalizamos espero que que haya sido de interés y y bueno que no se haya hecho muy muy pesado ¿vale? no deja de ser una hora y media y nada os deseo de verdad que mucha suerte a los que vayáis a emprender o estéis ya liados con con algún negocio vale pues gracias a vosotros me alegro que que os haya parecido interesante ¿vale? 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 Bueno, aprovecho para comentar, como está poniendo Ana, cuestiones de satisfacción. Lo que venimos diciendo, feedback. Nos interesa mucho saber vuestra opinión, así que menos que nosotros aplicar lo que promovemos. Bueno, pues saludos. Gracias. 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 Gracias.